¡Buen día para todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Expertas TV, un programa lindísimo el día de hoy, donde vamos a compartir de todo. Cocina, tenemos una invitada que es una bomba. Sí, divina, divina. Lindísima. En un ratito vamos a decir quién es que va a venir a cocinar con nosotros. Sé que cocina bastante, así que sí. Así que ahora le vamos a preguntar si se cuida mucho. Es una bomba, es una diosa total. Que no explote. Así que la conozco desde hace mucho... Ay, Nicolás, no empecemos, por favor. Arranquemos bien un día. Me gusta, pará, quiero decirte algo. ¿Qué? Me gusta mucho cómo estás vestida así con ese look medio arrabalera. Ay, gracias. Muy tanguera estoy. Sí, sí, muy tanguera. No, te estoy mirando. Muy tanguera. Tengo acá como el moño acá en el costado. Sí, me gusta. Me faltaría bailar un tango, pero bueno, no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para otro programa. Me gusta. Arrancamos con el hashtag del día de hoy, por favor, Nicolás. Claro, como siempre, Expertas TV, por supuesto, si nos quieren seguir, que me imagino que ya lo hacen, día argentina. Y hoy vamos a hacer un plato muy rico, que es un filet a la romana, que soy fanática del filet a la romana. Me encanta. Y además lo vamos a acompañar con un puré de arvejas, porque hay que consumir legumbres. Así que les vamos a contar en un ratito cómo lo vamos a hacer. Nos vamos a la primer nota de este programa. Mi nombre es Mariana, tengo 30 años y soy la mamá de Martina. ¿De cuántos años tenés? Tres. Tres años. Y hoy vamos a cocinar unos muffins decorados. Lo primero que vamos a hacer es romper los huevos. Uno. Soy yo. Me necesito más manos. ¿Y tu comida favorita cuál es? Los espaguetis. Los espaguetis. Porque soy crema. ¿Y ahora qué le vamos a agregar? ¿Qué es esto? Harina. ¿Harina? Azúcar. Ahora mezclamos. Cocinera. Cocinera. Ahora le tenés que agregar toda la harina, mirá. ¿Toda esta? Sí. Sí. Mezclada. Esto ya está, el polvo para hornear. Ahora sabés lo que le tenemos que poner. Un poquito de leche. Un poquito de leche. Ahora un poquito de aceite, mirá. Ahí está. Tenemos el aceite. Bueno. La esencia de vainilla, que es esta. Yo, 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 no. El mío es helado, de fresa y chocolate. ¿Sabés qué le podemos poner ahora, que ya le pusimos la esencia de vainilla? Este. Los chocolates. Este. ¿Le pongo todo? Sí. ¿Mucho chocolate, como te gusta a vos el helado? Sí. Ahí está. Ahora esto, ¿no? ¿Eso le ponemos ahora? ¿Un poco de chocolate? Sí. Bueno, ponele. ¿Y unos confites? Ahora los de colores. Y después le ponemos este. ¿Y este para quién puede ser? Que parece una pelota de fútbol. Para papi. Para papi. Muy bien. ¿Qué le gusta el fútbol? Y estos ahora los llevamos al horno, ¿no? Sí. ¿Juntas? Sí, no. ¿No? ¿Tú salas? Ya los tenemos listos del horno, quedaron espectaculares, ¿no? Y antes de decorarlos, ¿bailamos algo? No, primero eso. No, primero bailé. Dale. ¿Dale? Soy un salero, azucarera, soy bastidora y una chef de chum, chum. Bueno, ahora sí. ¿Vamos a ponerle crema primero? Sí. Yo, yo, yo. ¿Vos? Dale. Tenés que apretar ese botón, ¿eh? ¡Uh! Dale, ayúdame. ¿Y ahora qué más le podemos poner? Esto. ¿Grana de colores? Sí. Dale. Vamos a poner un pedacito de chocolate acá, ¿una? Listo. Mirá, qué lindos nos quedaron. Estos son, ¿qué, Martú? Nuestros muffins decorados. ¿Los probamos? ¿Está rico? Está buenísimo. Y lo tenemos a Nicolás, que lo vamos a hacer trabajar, porque nos tiene que contar cómo funciona nuestra App Club Día. Bueno, dale, te contamos. Uy, 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 no. No, viene en modo, viene muy arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estoy para la noche. Claro. Lo importante, díaonline.com.ar, que es donde vos vas a entrar si querés hacer el pedido, por supuesto. Ya sabés que podés navegar desde cualquier lugar, desde tu computadora, desde la tablet, desde el celu, en la casa un amigo, de la abuela, de la tía, de la chonga, del chongue, de lo que vos quieras. Lo importante, una vez que vas a hacer el pedido, podés elegir si retirar en la tienda o recibirlo en tu casa. Perfecto. Si lo vas a pedir para que te lo entreguen a vos, a domicilio, va a ser dentro de las 24 horas. Y si lo querés retirar, obviamente lo vas a poder buscar dentro de los 300 puntos de retiro que tenemos. Podés conseguir de lo que quieras al mejor precio, como siempre, en día. ¿Cómo es la oferta del día? Por supuesto, también. Por supuesto que la vemos ya mismo. Y llegó el momento acá en Expertas TV de nuestra invitada del día de hoy. Ella es una diosa. La quiero porque la conozco desde hace un montón. Conozco a su marido. Así que creo que sigue casada. Muy bueno, por las dudas. Sí, 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 sigue, sigue, sigue. Ahora la vamos a presentar como corresponde, Nicolás, por favor. Ella es modelo y conductora de TV y radio. Conduce cada año MOVE y forma parte del equipo de Pampita Online. Ella es Soledad Villarreal. ¡Bravo, Soledad! ¡Ay, qué lindo tenerte acá! No falta música. En algún momento voy a pedir una banda. Voy a pedir que venga alguien. Rock and roll, metela, que me encanta. ¿Qué decís, Nicolás? Bueno, si te escuchas. Que va a venir Daddy Yankee, digo. Daddy Yankee, mirá. Sí, Maluma. Qué buena onda. Qué buena onda. No llegó todavía. Mostrame, por favor. Te hago la despilata, mirá lo que es esto. Por favor. ¡Wow! Dios mío. Botas, Valentino Di Zabatti, mirá lo que son. Eso es re otoño-invierno. Esto es re otoño-invierno, tendencia. Mirá la textura de esto. Ay, ya. Lo voy a hacer palpar. Ay, ya, ya, a ver. Es como gamusada. Es gamusado en un rosa divino. Se usan las mangas con volumen, chicas. Mirá. A pleno. Sí. El vestido divino. Qué lindo. Y las chicas de acá que me maquillaron, me peinaron, que son unas... Son un amor, ¿viste lo que son? No, son un amor. En dos segundos, pa, pa, pa. Bueno, pero en dos segundos con esa cara, ese pelo, ese cuerpo. Claro, con Jim estamos de la día de la mañana. Estás divina. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta de cocina y de este bombón? Mirá. Voy cayendo ya minuto a minuto, pero no, no. Últimos éxitos. Compartimos estética nosotras. Exactamente. A Lidia. A Lidia le mandamos un beso. Un beso. Ella le va estético. Nicolás, te voy a cerrar. Te odia. Te odia la cerradura otra vez. Te odia, Nico. No, trabajamos por él hace mucho. Es como como madre-hijo, ¿viste? Ya está, ya está el jueguito. Cuando le das confianza, viste, tené cuidado. Te das confianza. ¿Sabés qué? Confianza y laburo, que no es fácil eso. Viste, y encima me lo tengo que fumar. Somos como abuela y nietito. Le das la mano y te agarra el codo, ¿viste? La abuela y nietito. No, se fue a la loma. Te voy a poner el delantal porque voy a querer que cocines conmigo. Cuando paso a ser cocinera. Este es el acto mismo donde paso a ser cocinera. Te paso como la... Te transmito. Ay, qué emoción. Te hago como la... En nombre de Patria, Spirits. Podés con todo. Mirá, yo te voy a ayudar acá, ahí. Porque tenés cables, tenés dones. Ahí está, perfecto. De la cocina. Dejime. Me encanta. No sé si los dones. Vos me tendrías que poner a mí, así recibo tus dones. Intercambiamos dones. Intercambiamos dones. Vos te tuviste que hacer cocochita. Me encanta esto porque ya de verdad me pongo en situación. Es como... Me parece muy bien. ¿Cocinas en tu casa? Cocino, cocino. Me gusta cocinar. A Santi le gusta más cocinar. A mi marido todavía. Sí, eso es al día. Pero bueno, él me enseñó y me meto hasta a hacer paellas. Cosas grosas. Qué bueno. Qué bueno. Paella, paella para todo el mundo. Con Sol en pandemia hicimos un vivo divino, tomándonos un vinito, tranquilas las dos. Qué linda charlando de la vida. Porque tenés... En realidad también hiciste a un montón de gente en pandemia y entrevistabas y hacías tipo vivos que estaban buenísimos. Claro, en mi Instagram, Sol Villarreal, ok. Aprovecho a comunicarlo. Bueno, hago vivos, entrevistas y charlamos. Esa charla estuvo hermosa, estuvo buenísima. No, re lindo. No hablamos solo de cocinar, hablamos de la vida. Porque fue cortita. Todo, de todo, de todo. Vayan a buscarle, mi gente, vete. Hola, lo que tiró. De todo. Pará, y MOVE, ¿hace cuánto tiempo que lo hacés? Mirá, esto para la tele es alucinante. ¿Lo conociste ahí a tu marido o no? Lo conocí en América. Ah, en América. Yo no acuerdo, porque es productor. En el 13 o en... Sí, no me acuerdo, trabajamos juntos. Pero bueno, cuando me dijo en un momento, no, sí, mi mujer, no sé cuánto, no sé qué. Esta es la típica, para los que saben, típica. Yo conducía un programa con Luis Piñeiro en América, espectáculo. Sí. Se retró como productor, cucarache, me hablaba como el productor al oído. Hola, ¿cómo estás? Trabajo fino, trabajo fino y bueno. Y ahí. Y en un momento me dijo, no, bueno, porque estoy de novio. Creo que en ese momento estaba de novio. Pero, ah, sí, mirá qué bien, Santi. Le digo, no sé qué. Sí, Consuelo Villarreal. Eh, Santi, pero... Pero, ¿cómo? ¿Qué, qué? Tenías algo oculto. Evidentemente tenías un... Ay, me dice, qué malas. Yo lo... Le hacía chistes porque le decía que eras una bomba. No, bueno, eres un divino total. Y tienen un hijo. Sí, Benjamín. De nueve años. Que no puedo creer que tenga nueve años. Nueve años. Increíble. Sí, que conoce antes. El antes, me conoce de antes de tener abeja, durante el abeja del bebé. Es fanático de los filets de merluza. Es fanático, sí. Ahora nos están diciendo que tenemos que cocinar. Vamos, cocinemos. Y vamos a cocinar. ¿Qué pasa? ¿Nosotros hablamos mucho o qué? Sí, pero bueno, es clásico de las mujeres. Va a salir, todo se va. Cuando... Me encanta. Tengo invitadas amigas, entonces me cuelgo y entonces me llaman como a la... Me llaman como al programa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Me voy como si hubiera... Me cuelgamos las horas como si nada. Obvio. Bueno, vamos a hacer un filet a la romana. Me encanta. Me encanta. Lo que está bueno del filet, siempre decimos que el filet tiene que estar bien fresquito. Ves que no hay olor a pescado acá. Así que eso quiere decir que el filet está fresquito, que esté brillante cuando das vuelta y que tenga toda esa partecita ahí que esté brillante y que la carne esté firme. Eso quiere decir que el filet está bien fresquito. Lo voy a mostrar ahí para que lo vean. Me gustó toda esa data. Ven que está bien fresquito. El pescado, en realidad, cuando uno lo compra fresco o congelado, no debería tener olor a pescado. Claro. Eso quiere decir que estuvo congelado en su lugar de origen, entonces ni bien salió, lo congelaron y eso hace que no tenga olor a pescado. Así lo tenemos nosotros en la parte de frescos en la tienda. Por supuesto. Muy bien. Entonces vamos a hacer acá, se llama una huevada. ¿Te animás? Me encanta. Me encanta. Me saco el anillo. Claro. Igual es batir un poquitito. Te voy a dar un batidorcito acá. Vamos a ponerle, mirá, vamos a poner acá. Para la huevada debemos poner tres huevos. Sí. Así. Hay mucha gente que hace la romana de esta manera. Hace como una pasta de panqueque y pasa los filets por esta pasta. Yo hago algo que hacía mi nona, que es así. Mirá, ponemos los huevos. Un poquito de leche. Nunca le puse leche. Hace que se pegue mucho mejor y que quede como más crocante la romana, digamos. ¿Empiezo? Dale, vos mezclá. Le voy a poner un poquito de pimienta, un poquito de provenzal y un poquito de sal. Le voy a poner a esto. Bien. Y si querés mezcla todo ahí perfectamente. Yo lo que hago para esta romana, hago, mirá, voy a salar los filets de un lado y del otro. Tengo aceite caliente, que es fundamental siempre tener aceite caliente, pero no tanto porque el pescado tiene que cocinarse muy bien. Obviamente que el pescado... ¿Te cuento algo como lo hago yo a veces? Que a veces no lo hago ni con huevo. Paso directamente la merluza por la harina y me encanta. Y me encanta como queda. ¿Te gusta? ¿Me aprobas? Me encanta porque, ¿sabes qué? Queda como súper crocante. Pueden hacer eso. Yo lo que hago es empano muy bien por harina. Sí. Y como vos estás batiendo, ligamos bien los huevos para que queden bien ligaditos. Y antes de llevarlo a la fritura, lo que hago es lo paso por el huevo. Pero lo que dice Sol está muy bien porque te queda como una especie de escalope de pescadito más crocante. Me encanta. Yo sabés que hago así una capita muy finita, muy sutil. Muy finita. Entonces yo lo que hago es no lo vuelvo a pasar por harina, sino lo que hago es, mirá, tengo el huevo acá. Sí. Y paso esto así por el huevito, nada más, ahí y con un tenedor los meto a la fritura. Ahí. ¡Hermoso! Solamente... Vieron la técnica, ¿no? Porque a veces la mayoría hace huevo y después... Exactamente. Enariado. Yo lo hago de esta manera para que quede, como vos decís, como una película no muy gruesa de masa. Y también de esta manera los pueden hacer al horno, si quieren, ¿eh? Solamente que el horno está muy caliente. Sí. Ahí, mirá, ¿ves? Paso así un toquecito, las rabas las hago así también o solo por harina que también quedan muy bien. Ah, está bueno. Ahí está. Nosotros mientras freímos esto, 10 puntos, nos tenemos que ir a una nota y ya volvemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Lab de Ahorro. Soy Nico Mereles y hoy te voy a dar tips para limpiar tu casa con vino. El vino que solemos beber en las comidas o porque simplemente nos gusta, también puede ser un valioso elemento en tu hogar para la limpieza. Lo que te va a sorprender son las muchas cualidades que tiene. Prepará una solución en partes iguales de agua y vino. Colocá en un pulverizador, rociá sobre las ventanas y simplemente pasá por un paño su superficie y seca bien. El resultado será perfecto. Una de las manchas más difíciles de limpiar es justamente la de vino y lo que nos sorprende es que la forma más rápida de limpiarla es con más vino. Pero hay una sola regla, que la mancha tiene que ser de vino tinto y para sacarla tenemos que utilizar vino blanco. Para lograrlo, rociá el vino sobre la mancha, absorbe el vino con un paño limpio y luego lava la prenda en el lavarropas. Para desinfectar la mesada también se puede usar un poco de vino blanco ya que no deja residuos. Esto sirve para mesadas de metal o mármol. Si es de granito o de madera, no uses este remedio ya que te podría quedar manchada para siempre. Hasta aquí hemos llegado con un nuevo Lab de Ahorro. Recordá que en nuestras redes sociales Día Argentina nos podés contar si usaste alguno de los tips que hoy te contamos. Soy Nico Mereles y nos vemos la próxima. Ahí nos vemos. Estoy sacando solo el pescadito que quedó espectacular, una pinta, pero maravilloso queda de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer un puré de arvejas. No, me encanta, nunca hice de arvejas. Queda buenísimo. Lo vamos a poner un poquito de puerros que los vamos a rehogar con un toquecito de aceite y apenitas un poquito de sal. Sabés que tengo puerros de la huerta, tengo huerta yo. Sabés que el otro día vi que tenías huerta, qué bueno eso. Espectacular, me encanta. Me encanta lo de la huerta. ¿Qué tenés en la huerta? Qué natural y orgánico. Bueno, todo tipo de lechugas, morada, capuchina, rúcula, kale, berenjenas. Buenas. De todo, de todo, tomates que están a pleno. Qué maravilloso. Y además lo que me encanta también es que tu hijo está viendo cómo cosechar todo eso, cómo salen de la tierra. Que viste que a los chicos a veces, si uno no los vincula un poquito con el campo o con la huerta o de dónde vienen, piensan que las verduras están en la verdulería o en el supermercado. Aprenden un montón y aprenden un montón de la vida misma. Entonces, van a dar la semillita. La semillita, la tienen que ser esa plantita. Cómo cuidarla, que hay que regarla. Qué necesita. Obvio. Bueno, y a mí me pasó ahora con las frutillas y los tomates. Los tomates que no los comía tanto Benja, ahora los ve ahí, los agarra y son como un sabor, una cosa de locos. Si querés aprovechar a probar más cosas, podés usar los más de mil productos marca día que tenemos, por supuesto, también en la tienda. Obviamente. Maravilloso. Obviamente. Bueno, acá tengo el puerro. Le voy a agregar un toquecito de vino blanco como para desglasar un poquitito. No, no, el toque de vino blanco me encanta. Se lo doy a mis sancitas y a todo. Es espectacular. Lo que hay que hacer siempre cuando uno agrega vino, dejar que evapore el alcohol para que no le vea amargo. ¿Viste? Así que es fundamental eso. Cuando haces salsas o cuando haces cosas que le agregas vino, fundamental darle esos minutitos para que el alcohol se evapore y solamente quede el alma del vino. A mí me encantan esos tips de Jiménez que me encantan. Aparte me encanta también que el trabajo más duro lo estás haciendo vos. Sí, no quiero que te quedes llena de olor a puerro. Bueno, muy bien. Acá nosotros tenemos unas arvejas marcadillas espectaculares que son las congeladas. Las veladas son súper verdes que están buenísimas. Las vamos a mezclar acá y le vamos a agregar a eso un poquito de sal. Le podés agregar un poquito de las moscadas. ¿Querés volcarlas ahí? Sí, la mitad. Ponele de ahí. No me decís. Perfecto. Le vamos a poner un poquitito de sal a esto. ¿Querés ponerle un poquitito más como para que te sea más fácil? Sí, dale, dale. Ahí tenemos un poquito más para todos. Y un toquecito de crema de leche que le podemos agregar. Qué rico el horcito. Maravilloso es esto, ¿eh? Además hay mucho vegetariano últimamente. Sí, obvio. Que para cambiar un poquito el puré de papa, chicos, está bueno. Perfecto. Me encanta. Aparte amo las arvejas. ¿Querés mixearlo esto? Vamos a mixearlo. Dale, con el de arriba está perfecto. Ahora lo pongo acá. Mixeamos o en casa donde no tenés mixer lo podés hacer con licuadora, si querés, que queda perfecto. Y mientras sole mixea para este puré, que tiene que quedar así, de esta manera, que queda maravilloso. Para cambiar un poquito el puré de papa de todos los días y para además consumir legumbres. Totalmente. Queda súper rico. Lo podés mezclar también con papa, si querés, como para que sea de poco. Genial. Nosotros nos vamos a un cortecito y ya volvemos con el plato terminado. Muy bien. Y ya tenemos, te digo, Sole, te quedó espectacular este puré. Sos una genia, Sole. Y digo, esto está buenísimo. Es súper sano este puré y hay que consumir legumbres que no estábamos tan acostumbrados a consumir legumbres. Y está buenísimo. Muy bien, me encanta. Este puré sirve tanto para pescado como para pollo. Queda espectacular. ¿Tenés algún tip, Jimé? Más para darnos, además de todos los que ya diste, obvio. Mirá, dimos un montón de tips, pero está buenísimo. ¿No quieren agregarle crema? Sí. Le pueden agregar un poquito de queso crema. Perfecto. Me encanta. Si no querés agregar calorías, puede ser también en light. También le pueden agregar un poquito de queso rallado. Me gusta. O para irles de a poco incorporando, si quieren, las legumbres, que a los chicos por ahí les complica un poco. ¿Vieron? El verde es hermoso, llamativo. Sí, sí, sí. Queda divino. ¿Querés que veamos los ingredientes? Dale, por favor, Nicolás. Maravilloso. Venite a día, se llama. Venite a día. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este plato divino. Me encanta. Es un plato que podés hacer normalmente en casa, habitualmente como para incorporar un poquito de pescado, pero también incorporar otras verduras y otras legumbres en casa. Me encantó lo del puré de ardejas. Hay que probar, ¿eh? Hay que probar, ¿eh? Aparte es súper rápido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Mirá, te traje seguramente para acompañar la comida. No sé si te gusta el vino. Me encanta. Bueno, esta es una marca exclusiva que tenemos nosotros, así que tenemos vino. Ay, me encanta. Papitas para la previa. ¿Sabés que quiero que Sole pruebe? Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, tenés un montón. También para algo dulce después. No, esas galletitas son mortales. Ay, no. Son lo más estas. Qué rico. Mortales estas galletitas. Muchos regalos para vos que te lo dejo acá al costado. Gracias, gracias. Hay cinco bolsas más allá, pero no las traje. Me llevo recetas, regalito. Gracias, gracias, Nico. Te llevas de todo. Me estabas contando que también estás en Gossip, que el otro día me acordé que cuando Laura me hizo la nota, vos estabas también. Ah, sí, sí. Con Laura Uffa, el equipo, re lindo. Sí, odio. Bueno, también adaptándonos a esta situación, así que hacemos las entrevistas Zoom. Salimos de cualquier modo, pero salimos. Sí, exactamente. A mí la mía fue por Zoom, me acuerdo, y después vi que estabas. Así que es un poco más complicada la comunicación, pero está buenísimo igual, porque es un acompañamiento para la gente. Claro. Y al menos estamos. Y hablando de comunicación, le quiero avisar a la gente que, por favor, que no se olviden de bajarse a la aplicación Club Día y, obviamente, seguirnos en las redes sociales Día Argentina. Por supuesto, para comentarnos toda la semana si nos vieron, si les gustó, si cocinaron rico. Está bueno que nos comenten todo. No, yo me voy con esta receta grandadísima, feliz. Así que espero que la hagan en casa. Sí, obviamente. Le damos un aplauso enorme a Sole. Genia total, te quiero mucho. Te quiero. Muchas gracias por haber venido. Igualmente vos. Y, bueno, nosotros nos quedamos comiendo mientras tanto. Comemos, y sí, por supuesto. Nosotros nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasen un buen fin de semana. Cocinen rico y nos vemos la semana que viene. Chau. Venite a día. Venite a día. Alimentos, bebidas, higiene y limpieza de productos, marcaría. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. Venite a día.